Para festejar los 100.000 suscriptores, se me ocurrió la idea de regalar 100 Robux cada vez que subo un video. Así que si quieren participar, recuerden dejar su like, suscribirse y dejar su nombre de Roblox junto a un comentario. También tienen que estar en el grupo de Roblox que les dejaré en la descripción para poder participar. Bueno, vamos a empezar a farmear con esta frutita. Ahora, tengo una gran duda chicos, y cuál es la duda que tengo y que se me metió en la cabeza ahora. La duda que tengo es con qué farmeo, ya que ahora mismo tengo que subir desde nivel 1 a nivel 700 con la fruta Buda. Pero, hay un problema. La fruta Buda es esta. Esta es la fruta Buda. Pero claramente yo mientras que estoy subiendo, puedo pegar con el melee. Entonces la duda que tengo es, ¿subo con las habilidades de Buda o con las habilidades de melee? Lo que voy a hacer en este video, como es el primero de la fruta Buda, voy a subir con las habilidades de melee. Voy a subir pegando un puñetazo y esas cosas. Ahora, si ustedes quieren que yo suba un video solo con habilidades de la fruta Buda, solo con las habilidades, Este video tiene que llegar a 5000 likes y farmeamos desde nivel 1 a nivel 700 con las habilidades de la Buda. Así que, este video va a ser con la Buda, sí, pero con el melee. Vamos a empezar a farmear. Creo que esto va a ser fácil, pero al mismo tiempo va a ser difícil. Tengo bastante miedo, pero bueno, deséenme suerte chicos. Después de eso, arriba te vas a dar cuenta que vas a tener muchas opciones. Y bueno, si le das a Earn, o algo así se dice en inglés, te vas a dar cuenta que puedes ganar Robux hasta dándole follow en las redes sociales. O haciendo encuestas, y hasta viendo videos. Así que bueno, te lo dejo en tus manos eso. Yo la uso bastante en mis tiempos libres. Bueno, vamos a empezar a farmear. Se vienen las primeras misiones. Esto va a estar bastante complicadito. Vamos a ponernos un código de XP. En el capítulo anterior me dijeron bastante el tema de que no use código de XP. Chicos, yo los códigos de XP que uso son los códigos que te proporciona el juego. Estos códigos los tienen, cualquiera de ustedes los tienen, y los pueden utilizar. Si quieren les dejo el link en la descripción. Vamos a activar el primero. Nah, 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 esto va a estar facilísimo. Literalmente. Los voy a juntar un poco, pero creo que esto va a estar muy fácil. Creo que va a ser super speedrun, literalmente. Y lo bueno es que vamos a tener que subir... ¡Ah, lo malo es la defensa, chicos! Acá se viene lo malo. Lo malo es la defensa. Claro, como yo me voy a subir mucho daño en melee, no voy a tener defensa. Y los enemigos me van a destrozar. Pero bueno, lo veremos más tarde, pero creo que va a ser bastante fácil igualmente. Vamos a ir acá a lo que vendría a ser esto. Tuxon, tuxon. Vamos a ponernos 18 puntos en combate. Y no sé qué tan difícil va a ser esto, ¿eh? No lo sé. Nah, nah, no tiene sentido lo rápido que farmeamos. La farmea está mucho más rápido que con la de hielo. Y eso que con la de hielo se farmea muy rapidito. Ya somos nivel 10. Ya podemos ir a la siguiente isla. Vamos a seguir poniéndonos juntos en eso. ¿Les gusta mi skin? Me gusta bastante. Vamos a ponernos un barquito por acá. Ahí estamos. Vamos a agarrar este barco de acá. Y uno de mil de dinero. Creo que estaría bastante bien, ¿no? Para movernos bastante rápido. Y vamos a ir a la siguiente isla. Vamos a la siguiente islita. ¿Dónde está? No, no, no. Miren esto. Ya llegamos acá. Facilito. Estoy por agarrar checkpoint, pero al mismo tiempo no, ¿no? Voy a agarrar checkpoint. Vamos a agarrar checkpoint, pero por las dudas, ¿viste? Vamos a agarrar esto por acá. Monos. Nivel 10. ¡Eh, eh! Lo que pegan los monos, loco. Creo que es la mejor fruta para farmear, ¿no? Si no estoy mal. ¿Cuánto tiempo creen que tarde? Yo en el anterior, subiendo desde el nivel 1 a 700, tardé 6 horas 40 minutos con la fruta de hielo. Con esta fruta que es la duda, creo que me voy a tardar unas 4 horas, 5 horas más o menos. Cuando empiezas a hacer verhub van a ver que voy a empezar a subir el nivel como loco. ¿Ok? Vamos a ver qué tengo que agarrar por acá. Los gorilas, ¿qué nivel son? En el 15. Ya podemos ir a hacer los efectos. Vamos a seguir subiendo puntos en combate. Tendría que luego subir un poco de puntos en defensa, pero es que el combate ahora mismo es prioridad para moverme con la culo más rápido posible, ¿no? Yo creo que es eso lo mejor posible ahora mismo. Aparte no tenemos mucha estamina. No, no, no. Lo rápido que se farmea no tiene sentido. Literal. Capaz que hasta me conviene hacer el King Haki, ¿eh? Con esto. Los bosses capaz que se me complican un poquitito por el tema de que no tengo mucha defensa y me van a matar de un hit. Pero bueno, está. Luego me doy unos puntos en defensa. Perfecto. Vamos a ponernos un par de puntos en defensa. Ay, me quedé a un nivel en serio de matar al gorila. No me lo puedo creer. ¿Eh? ¿Vieron cómo estoy matando al gorila? Le pego a la distancia. No llega ni a pegarme. Pobre gorila, amigo. No hay chances. Eh, ¿en serio me quedé? Ahora sí creo que me quedé a un nivel, ¿eh? Creo que ahora sí me quedé a un nivel. No puede ser. ¿En serio? Voy a avanzar la misión de los monos. Perfecto. Vamos a ir a lo que vendría a ser la siguiente isla que es hacia allá. Que es pirates. Y vamos a ir hacia ahí. Creo que voy a comprar otro barco. Bueno, voy a usar ese de ahí. Vamos a ahorrar platita. Igual creo que ni siquiera necesito la plata. Así que vamos a ir a gastar esto. Por ahora mis puntos estadísticas me voy a enfocar mucho en subir lo que vendría a ser el combate y la defensa. Son mis dos principales, en realidad. Son las que más me quiero enfocar. Vamos para allá, mi loco. Todo full recto. No sé ni si agarrar checkpoint. Lo agarro, pero por agarrar nomás. Vamos a juntarlos primero. Y ahora les pegamos a todos juntos. No, no. Esto es tan fácil que no tiene sentido. Literal. Me encanta la facilidad con la que hacemos estos. Es súper, súper lindo. No, miren a lo que me quedé, amigo. Me quedé a un triste nivel de poder ir a los brutos. Qué mala suerte. Me estoy quedando a un nivel de todo. Vamos a ponernos acá puntos en esto. Uh, ahora los voy a destrozar, ¿no? Sí, ahora los destrozo. No hay chances. Y como tengan hacky, esto va a ser una locura. Una fiesta. Bien, ahora sí podemos ir a los brutos, pa. Vamos a ir a lo que vendría a ser esto. Y vamos a ir a los brutitos. Confirmar. Hola, Baggy. Dentro de un rato te voy a pelear, pa. Ok, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es reiniciarnos. Vamos a reiniciarnos, chicos. Y lo que me voy a enfocar en hacer ahora es server hub. Sí, vamos a server hub. Así que vamos a agarrar la misión de Baggy. Y vamos a hacer server hub desde ahora hasta nivel 105, que es el boss de Yeti. Así que vamos a matar a Baggy. Lo bueno es que Baggy lo podemos bubear acá literal. Lo bubeo acá arriba. Es súper fácil matarlo. Y a Baggy lo voy a matar un par de veces. Entonces hasta poder ser nivel 105. Así que vamos a estar atorados acá hasta nivel 105. Bueno, chicos. Me voy a ir de acá. Mi plan era quedarme en esta isla. Pero literalmente es como que me está dando muy poca experiencia el Baggy. Así que me voy a ir de esta isla. Me voy de acá. Y vamos a ir directamente a la isla de hielo. Y una vez estemos en la isla de hielo, estaríamos listos. Tengo que comprarme también el Ken Haki. El Haki normal. Y los demás estilos. Pero bueno, lo vamos a comprar ahora. En esta cueva lo vamos a comprar. Vamos para allá, mi logo. Vamos para esa isla. Miren nuestro punto de vida. Literalmente tenemos 200. Vamos a respawn acá. ¿Qué te pasa, pa? ¿Quieres pelear? Tú me robás mi barco. Tenés suerte que no te puedo matar. Hirata. Bueno, vamos a comprar las cosas. Vamos a comprar primero que nada el Haki. Bueno, el salto al cielo. Ya tenemos esto. Ahora vamos a comprar la mejora que sería el Haki. Y ahora vamos a comprar lo que vendría a ser el paso rápido. Que sería la R. Y vamos a hacer la misión de acá. Estamos con los hombres de nieve, ¿no? No. Estamos con los normalitos. Uy, pegan demasiado estos pibes. ¿Qué anda? Falta un enemigo, ¿no? Faltan varios. Tú, faltan enemigos. ¿Qué está pasando acá? ¿Aguien se los llevó o algo? Faltan todos los enemigos de esta isla, amigo. Literal. No hay enemigos ni siquiera ahí arriba. Hago la misión. Esta y me cambio de server. Literalmente no hay ni un NPC acá. No sé qué pasa. Vamos. Nivel 100. Ahora vamos a ir contra los de acá arriba. Los hombres de nieve. Estos son fuertes. Pero creo que les ganamos. Faltan hombres de nieve. Son cuatro en realidad. ¿Qué pasa en este servidor? ¿Vamos a matar a los hombres de nieve? No. Le pegué al Yeti sin querer. No me la puedo creer. Perdón, Yeti. No te quería pegar. Encima acá arriba me deslizo. Wtf. No, Yeti no. No te quiero pegar. Quédate por acá. Quédate tranquilo. Pero no te quiero pegar. Quédate ahí. Quédate tranquilito, Yeti. Eh, casi me matan. Eh. ¿En serio me quedé a un nivel en serio? Pero qué mala suerte que me cargo. Increíble. Bien, vamos a ir a conseguir la misión del Yeti. Ahora sí. Ahora sí vamos a matar al Yeti una y otra vez. Como unos malditos pros. Me encanta lo guiado que lo que tenemos. Es lo mismo que el otro, ¿no? El Yeti. El Yeti es idéntico al otro. Al Gorila. Al Rey Gorila. Perfecto. Momento server hook. Perfecto. Hay que matar a este boss ahora. Y una vez matamos a este boss. Ya podemos ir a la siguiente zona que es Marineford. Y vamos a ir directamente a matar al jefe visadmirante. Porque es a nivel 130 la misión, si no estoy mal. Así que vamos a matar al Yeti. Me va a matar. No, me la contés. No. Amigo, ¿por qué? Me iba re bien. Por cierto, me muero mi bounty. Tengo 50.000 de bounty ya. Perfecto. Vamos directo. No, no activé el código y... Por Dios. No activé el código y no pude hacer la misión. Bien, perfecto. Ahora vamos a ir directamente a la siguiente zona ya que somos 130. Vamos a ir a la siguiente zona. Por cierto, el código de XP no lo activé. Bueno, no pasa nada. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a ir a la siguiente zona que vendría a ser Marineford. Una vez estemos en Marineford. Continuamos. Ok, llegamos acá a la fortaleza marina. Vamos a agarrar spawn primero que nada. Vamos a agarrar spawn. Y una vez agarramos spawn, vamos a ir directamente a esta torre. ¿Por qué? Porque vamos a comprar una capa que nos da 5% de daño en todo. Sale 50.000 de dinero, así que vamos a comprarla. Trato. Bien ahí. Y ya tenemos una capita negra que está re facha. Y si no estoy mal, ahora podemos hacer la misión del jefe de acá, que es a nivel 130, ¿no? Sí, perfecto. Lo malo es que no está el jefe. Sí, no está el jefe. Vamos a otro servidor. Tengo miedo de que me mate con una habilidad. Eso sí. Uh, no me mató. Bien. Nos vemos a nivel 225, chicos. Uh, me acabo de encontrar a Barba Blanca en un servidor. No sé si da niveles, pero lo voy a matar para ver qué onda. Uh, nivel 700. No lo mato ni en pedo, creo. No, no hay chances. Creo que no lo voy a matar nunca. Nah, no lo voy a matar nunca, ya fue. Es muy alto de nivel ese personaje. Bueno, chicos. Iba a ir a prisión más tarde, pero me estoy cayendo a pedazos. Ahora mismo me está dando más o menos dos niveles. Así que lo que voy a hacer es gastar estos tres minutos que me quedan y me voy a ir directamente a prisión. Pero primero voy a gastar los tres minutos que me quedan de X, pero voy a gastar en este boss. Y una vez se me agote todo el código de XP, ahí me voy. Pero por ahora voy a simplemente dedicarme a esto. Sigo matando durante tres minutos a este jefe y luego me voy para prisión. Yo lo mato re rápido, ¿no? Estas son mis estadísticas actualmente. Me quedan tres segundos de XP. Bueno, ya se me agotaron, chicos. Vamos a la siguiente isla. Vamos para prisión, que es todo recto para allá. Perfecto. Acá estamos llegando a esta islita. Miren mi estamina comparada con mi salud, literalmente. Parece la vida real. Bien, vamos a agarrar esto de acá. Lo malo es que todavía no podemos matar voces. Pero bueno, ya los mataremos en un rato. A nivel 125, si no es mal, ¿no? A ver, guardián. A nivel 120 ya podemos matar a un boss. Así que por ahora vamos a matar bichos comunes y corrientes. Es un minero lo que me acabo de encontrar, amigo. WTF. Había free loot acá. Locura. ¿Quién dejó esto acá? Bueno, después de matar tantas veces al cisne, me voy a ir cambiando de isla ya porque ya no me estaba dando tantos puntos de experiencia a matarlo. Así que vamos a ir a lo que vendría a ser la siguiente isla. Que vendría a ser la de magma. Ah, va a estar lejos esto. Vamos a tener que ir volando, creo. Bien, ya llegamos a la isla esta de magma. Me puse un par de puntitos en defensa. Vamos a agarrar esto de acá. Me puse un par de puntitos en defensa. Tengo 46 para resistir los ataques porque si no me van a reventar. Y si no estoy mal, creo que ya puedo hacer la de espías. No puedo hacerla. Y esta tampoco. Ay, no, ¿qué hago acá? Soy un gobir, ¿para qué vine para acá? Si me olvidé que la siguiente era coliseo. Eh, mierda. Vamos a seguir con la nuestra de antes. La cagué. La cagué. Hice una encuesta acá para ver qué debería comprarme si el Electric W4 Kung Fu ya está ganando el Electric. Así que seguramente me compre el Electric. Bueno, ahí se me agotó el código de Gordo XP. Vamos a ir a hacer dos cosas ahora mismo. Vamos a cambiarnos el estilo combate. Vamos a cambiarlo por el Electric. ¿Por qué? Porque creo que con el combate no se sube el Haki porque llevo ya peleando 129 puntos de maestría y no se me ha subido ni siquiera el Haki al 1. Así que vamos a cambiarlo al Electric y a ver si con el Electric sí subimos el Haki. Y de paso que cambiamos el estilo, también vamos a cambiarnos la capa. Porque la capa me da puntos en fruta y yo no estoy usando fruta, estoy usando melee. Así que me gustaría tener la capa de Luis Admirante que tenía desde antes. ¿No hubieron mi espada chiquitita? La tengo ahí atrás, WTF. Bueno, vamos a ir a cambiar nuestro estilo. Tenemos que ir hacia allá. Perfecto. Vamos a comprarnos lo que vendría a ser el Electric. Hablar. Entender. Perfecto, ahí lo tenemos. Super chetos. Y ahora vamos a ir hacia la isla de magma que está hacia allá. Y vamos a seguir subiendo de nivel. Pull hacia la isla de magma. Bien, llegamos a la isla de magma. Acá nos deberíamos quedar bastantes niveles. Yo diría que hasta nivel 400 y algo nos quedamos acá. Si no estoy mal, creo que es a nivel 425 el siguiente boss. Si no estoy mal, el Fishman Lord es a nivel 425. Así que vamos a quedarnos en esta isla hasta ese nivel. Primero vamos a agarrar Checkpoint y vamos a matar enemigos comunes y corrientes. Estos de acá, de los IAS. Lo malo es que creo que me pueden matar fácil, creo. Ah, y no me cambié el abrigo. Voy a tener que ir hasta la isla central, chicos. Porque me olvidé de cambiarme el abrigo. Mala suerte, Malay. Bueno, vuelvo al toque. Voy a cambiarme el abrigo y ya vengo. Uh, por acá. No me la contés. No me pegues, por favor. Abrigo rosa, abrigo. Bien. Ahora sí. Agarré spawn. Decime que sí, por favor. Ay, qué suerte. ¿Qué pasa, marinero rata? No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Acabo, no me la puedo creer. Acabo de matar a un marinero, marinero rata. Y me cambió el abrigo por el sombrero de uso. No puedo tener tan mala suerte, amigo. No, 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 no. Voy de vuelta a cambiarme el abrigo. Qué mala suerte que tengo. Marinero rata. Solo va a tener que me mate el pescado, vete. Voy a reventar de vuelta, marino pestoso. Uy, moriste, marino. Marino rata. Me da a tu casa, tonto. Por haberme hecho cambiarme el gorro. Ok, ahora se viene el server hoop matando al boss. Hasta ser nivel más o menos 425. Como seamos nivel 425 dejamos de matar a este boss. Vamos. Bien, 325 chicos. Nos vamos a la siguiente isla. Vamos a agarrar un barco y aunque tenga el código activo. Ya no sé que lo tenga. Ah, por cierto, midieron esto. Si tienen una suerte con los dropeos, pero insana. Ya somos nivel 425 así que nos vamos de acá. Marquito. Primero nos vamos a la isla debajo del agua. Que sería todo hacia allá. Vamos todo hacia allá. Perfecto. Llegamos ya a lo que vendría a ser la isla debajo del mar. Vamos a agarrar checkpoint. Ahí estamos. Y vamos a comprarnos. Esto me dijeron que no lo haga, pero bueno, vamos a hacerlo para improvisar, viste. Vamos a comprarnos el kung fu acuático. Primero vamos a agarrar la misión de acá abajo y vamos a chequear que esté el bicho. Está el bicho, perfecto. Vamos a comprar el kung fu acuático. Me dijeron que no lo haga, pero bueno, cualquier cosa luego lo cambiamos. Vamos a venir por acá o por acá y vamos a comprarlo. Y ahí tenemos el water kung fu. Perfecto. Tuk, 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 tuk. Ahora vamos a venir y vamos a pelear contra este pibe. Lo malo es que este me pega con su lanza y me hace mierda. Pero creo que no me llega ni a pegar. Perfecto. No, es re rápido, amigo. No hay chances. Bien, vamos a seguir haciendo esto. Hasta el nivel 500 vamos a estar haciendo esto. Cuando seamos nivel 500 nos vamos a la isla del cielo. Amigo, estoy bugueadazo. Literal, aprieto Z y ni siquiera me transformo. No, no, estoy bugueado, pero por Dios lo bugueado que estoy. No. Me faltan 8 niveles para irme acá. Por favor, juego. Media pila. No, para de darme el tridente del juego, literal. Me faltan 6 niveles, chicos, y me voy de acá. 6 niveles. Ok. Creo que mato a este boss y ya nos vamos. Fuera del juego, nos estamos haciendo alto speedrun, eh. Miren cuánto tiempo voy haciendo esto. Hoy, actualmente, 3 horas y 13 minutos desde que empecé a hacer esto. 3 horas. O sea, literal, estamos haciendo alto speedrun. Y ya somos nivel 500. Nos faltan 200 niveles y ya terminamos. Vamos a ir a la isla del cielo y ya terminaríamos con esto. Bueno, no. En realidad nos falta a la isla del cielo, luego la fuente y ya está. Vamos a ir yendo a la última isla. Perdón, vamos a ir yendo a la isla del cielo y estaríamos. Vamos a matar a Whisper. Desde nivel 500 hasta nivel 675. No, mentira. Desde nivel 500 hasta nivel 575 hay que matar a Whisper. Hay que ir hasta la isla del cielo ahora. Perfecto. Ya estamos en la isla del cielo. Vamos a agarrar spawn antes de que me maten. Y vamos a agarrar la misión del Whisper, que es este de acá. Whisper, confirmar, perfecto. Y creo que lo mato muy rápido. Mucho más fácil que con la fruta de hielo, creo yo. Sí, miren lo rápido que lo mato. Literal, es increíble. Casa. Bueno, vamos a matarlo todo el tiempo hasta ser nivel 575. Y ahí vamos a poder matar a Enel. Pero por mientras, vamos a matar a Whisper. Por cierto chicos, si quieren ver mis puntos de estadísticas, son estos de acá. Ahí está, me quité los puntos. Vamos a poner a 1500. 600 en daño. Ni un punto en vida, papá. ¿Para qué quiero punto en vida? Para nada me sirve. Se te dijo ya. No me puedo creer. No me puedo creer lo que me acabo de encontrar. No tiene sentido. Es lo que creo que pienso que es. No puede ser. La fruta trueno. La voy a dejar acá abajo. Pero no tiene sentido esa fruta que hace acá, amigo. What the fuck. La voy a dejar ahí, pero amigo, no tiene sentido esa fruta. Una locura. Vamos a ir a lo que vendría a ser la parte de atrás del todo. Lo malo es que tenemos estas estadísticas de acá. Es lo único malo. Tenemos full daño. Y creo que Enel me hace mierda. Pero bueno, vamos a intentar pelear con Enel. Y a ver si Enel no me mata. Tenemos que pelear con Enel desde nivel 575 hasta nivel 675. Nos quedan un montón de niveles. Actualmente vamos jugando 3 horas 40 minutos. Y espero que Enel no me mate porque si no voy a pasarla mal. Apenas veo una animación. Me voy corriendo. Ok. Me corro. Bien. No, me pegó un básico. Ay, qué difícil. Hay que tener cuidado con eso. Pero quitando esa habilidad creo que es bastante fácil ganarle. Me tengo que mover cuando él me tira su habilidad. Anda, cuando él me tira su habilidad me corro. A ver. Me voy a pelearle. Bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a matarlo mil veces hasta que lleguemos nivel 675. 775. Se viene speedrunada, chicos. Me dio un... Amigo. Eww, fuera de joder. No tiene sentido. Me acaba de dar la pole. No puede ser la suerte que tiene esta cuenta. Me dropeó todo. Literalmente me dropeó. Todo, todo, todo lo que hay me lo dropeó. Tengo literalmente casi todos los drops de todos los bosses. No tiene sentido. Qué buena suerte que tiene esta cuenta. Por Dios. Bueno, chicos. Vamos a ir yendo ya a Water 7. Porque bien me gusta estar en esta isla y es bastante fácil. Ya se me agotó el código por DXP. Me quedan todavía mucho más códigos DXP. Literal. Me quedan como 5 o 6 códigos DXP. Es una locura. Actualmente voy 4 horas en directo haciendo esto. Voy 4 horitas. Recuerden que en el video anterior de la fruta de hielo me tardé aproximadamente 6 horas 40 minutos. Vamos 2 horas menos. Casi 3. Y vamos súper bien, la verdad. Se nota un montón el tema de estar con una fruta que favorece bastante al niveleo. El leveleo. Me ayuda mucho, mucho, mucho esta fruta. Pero bueno. Vamos a ir a lo que vendría a ser Water 7. Y creo que ya terminaríamos por ahí, creo yo. Creo que ya terminaremos. Falta poquito. Vamos a agarrar lo que vendría a ser Checkpoint. Y vamos a intentar hacer las misiones. Esta de acá, ¿cuál nivel es? Al 6.50. Ok. Vamos a seguir haciéndolas de acá. Perfecto. Me falta esta misión de ahora de acá. Y por fin vamos a ir a matar a Cyborg. Así que vamos a hacer esta misión ahora. Que la estamos haciendo súper simple. Y vamos a empezar a matar a los Cyborg. Que con Cyborg vamos a subir los últimos 25 niveles súper fácil. Pero bueno, hay que tener en cuenta que Cyborg es bastante impredecible. Tira muchas habilidades. Creo que es el enemigo con más habilidades del juego. Y van a ver ahora que me la voy a pasar bastante mal. Pero bueno, quitando eso. Ya somos nivel 675. Estas son nuestras estadísticas actuales. Y bueno, vamos a empezar a matar a Cyborg. Así que deseenme suerte. Cyborg por acá. Como van a ver ahora. Es muy complicado matarlo por el tema de que es muy impredecible. Pero bueno, vamos a intentarlo. Le tira pedos, tira misiles, tira mil cosas diferentes. Pero bueno, vamos a intentarlo. Su habilidad más letal son los pedos, creo yo. Exactamente, es eso. Esa habilidad la odio. Debería subirme un poco la vida, la verdad. Para no morir con ese pedo. Pero igualmente... Ay, por Dios. Creo que me voy a poner puntos en vida, gente. Creo que llegó el momento de ponerme un poco de puntos en vida, ¿no? Bien, lo maté. A tu casa. Bueno, me falta poquito. 22 niveles. Así que vamos a ponernos a subir de nivel. Creo que con este boss ya soy nivel máximo, ¿eh? Creo que con este boss ya soy nivel máximo. Si no me lo roban, no me la contés que me lo van a robar. No, 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 no. Permiso, permiso. Necesito pegarle. No me la contés. No me la contés. No, por favor, no lo maten. No. Son unos hijos de... Bueno, no importa. No importa, no importa. ¿Por qué? Porque ahora, con este enemigo de acá que voy a matar... Esta vez no me lo van a robar. Ya somos nivel 700. Vamos a matar al Cyborg ahora y ahí estamos. No está en serio. Bueno, dale. Dale que me falta un nivel nomás. No, no me lo roben, por favor. Espera, el código. Ahí me puse un código. Perfecto. Tengo que esquivar el pedo ahora. No, no puede ser. Corre, corre. Necesito matar a ese. Ok, hay un pibe ahí dispuesto a ayudarme, creo yo. Vamos, vamos, vamos. Tú, 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 tú. Sí. Nah. No puedo creer. Bueno, voy a hacer una misión de estas normalitas. ¿Quieres pelear este? ¿Qué te pasa, pa? Que te atreve el bebé, dale. No hay huevos. Bien, me falta un enemigo nomás. A tu casa. Nivel 700. No, qué triggeriante ver 701. No importa. Nivel 700, chicos. Uff. Tardamos. Para que puedan verlo. Desde que inició la grabación tardamos 4 horas 39. Mucho. Dos horas más rápido que con la de hielo, ¿eh? Una locura esto. What the fuck. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!